muy bien muy contenta estar aquí con ustedes que se sienten a estar entre dos entre los mentirosos de la comunicación estoy muy divertida estoy los estoy viendo desde hace rato por allá y me estoy ría y ría muy contenta oye tu contrincante muy buena pero buenísima habla muy bien y ya nacimos hasta amigas si eso lo puedes contar lo puedes contar por favor porque el maquillaje estaba echando el chisme y me llamó la atención entonces le pregunté si se conocían y resulta que no nos conocemos pero pues estaban maquillándonos y peinándonos y todo y resulta que nos caímos muy bien porque tenemos muchas cosas en común y la escuela y todo esto también estudiaste comunicación yo estoy en la UNAM haciendo comunicación política y en el texto y haciendo comunicación y me dice tal y si es donde estoy con ella en el texto comunicación política o sea vas a ver en el debate qué opinas del debate y el fútbol empalmado pues la verdad me parece muy curioso como decía hace rato como que como por qué no vamos a dejarlo y con la hora que va a saber que no sé cuando termine el primer tiempo del debate pues exacto puedo estar ahí campechaneando oye por qué me vas a votar explicándolos pues mira igual que mi compañera comentó no cuando dijeron no pues piense en un reportaje de que como algo original y la verdad es que me llamó mucho la atención que yo vengo manejando por las calles un fin de semana y de repente en cualquier calle ves no la cascarita y por acá una y por allá la otra y de repente paso por el estadio azteca no sé porque cuando hubo era joven se jugaban cascaritas en todos lados digo ahora ahora tú eres muy joven y ya no se usa tanto ya los niños casi no salen a la calle pues no sé pero yo vi por todos lados y la verdad es que como que si me llamó mucho la atención porque pues es lo que les decía hace rato no como tiene nosotros nos echado una cascarita o en la comida o en la escuela en los estacionamientos en todos lados lo único que se necesita es una pelota la imaginación y no tiene que ser necesariamente una pelota profesional o sea lo que sea que el calcetín que ya sabes y cómo lo vas a presentar la misma pregunta que le hice a maría como lo vas a hacer y para que la gente diga tienen que votar no vas a abordar este tema pues a mí me también me estaba pensando mucho en eso y yo como les decía yo creo que la cosa sería ir a la calle encontrarme no con las personas que están así con la cascarita y con el movimiento acá del fútbol y llegar y decirles a ver no platícame o sea porque no la cascarita yo con gente que lo esté jugando platícame qué es lo que te lleva a ti hacer esto porque como les decía a mí me parece que refleja muchísimo de lo que es la cultura no a la mexicana en el fútbol de que de verdad para algunas personas de la religión no el fútbol y religión entonces como reflejar de qué manera el estrato social que sea la edad la complexión no importa no es universal la cascarita es universal no hay el fútbol por igual por algo es el deporte más popular es el mejor deporte del mundo pero por cierto mixto también y la verdad me llama mucho la atención esa cuestión porque finalmente lo que me gusta de los deportes es esa ese sentimiento de unión que hace no como design que va a ser un equipo o que saca lo mejor de cada uno no o sea como yo voy a ser el mejor y voy a meter goles y voy a tal como el piojo y pata ayer le salió lo mejor a cada uno no un saludo al piojo oye muy bien lorena e invita a la gente invita a la gente que nos vea que vote por tu reportaje y para ver quién quién si maría o tú estarán en la siguiente fase pues soy lorena y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes les pido que me den la oportunidad de seguir con ustedes y de poder presentarles esta idea que creo que plasmarla es algo diferente y es algo que pues les va a gustar estoy seguro que les va a gustar y los estaré viendo pronto a partir de